que cambia estilo de presentar capos y la captura de Miguel Ángel Treviño Morales en Z40 permitió reconocer la diferencia de estilo y estrategia entre el gobierno de Enrique Piñanieta y Felipe Calderona a la hora de comunicar a la sociedad la detención de un prófugo. En los siete primeros meses de la presente administración el gobierno no realizó presentaciones de personas relacionadas con grupos de crimen organizado como se hizo habitualmente en el sexenio anterior. Al dar a conocer el arresto de Treviño Morales, el Z40 identificado por el gobierno federal como líder del cártel de los Zetas las autoridades solo mostraron fotografías y un video donde aparece el detenido pero no imágenes de los dos millones de dólares y las armas que se le decomisar. En el video se observa a Treviño y a otras personas capturadas caminando sin esposas mientras son acompañados por oficiales de la marina. En tiempos caleronistas los detenidos inclusive que hayan cadenas en pies y manos y chalecos blindados y no les faltaban esas bolas de fierro que les ponían antes, ¿no? Con esta descripción pues si se imaginan uno todo eso. Ya ve, cambia el estilo, alégrese, nuevos vientos en la aprehensión de delincuentes.